Un, dos, tres... Sigo estando con la suerte del campeón Sigo fiel a mi preciada soledad De una siesta de provincias bajo el sol Los botijas se preparan para el match Yo los miro con la suerte del campeón ¿Cuántos de ellos ya no podrán eludir? Los rivales que te hachan al llegar Al pisar la media luna hay que elegir Si es mejor llegar entero y acobrar Perseguido por mi espíritu fatal Les envidio la inconsciencia sin rencor Y que quizá como yo no tengan más Que confiar en la suerte del campeón No vino el guitarrista así que vamos solo de boca No vino el guitarrista así que vamos solo de boca No vino el guitarrista así que vamos solo de boca Y que quizá como yo no podrán el guitarrista así que vamos solo de boca ¿Cuántos de ellos ya no podrán el guitarrista así que vamos solo de boca Los rivales que te hachan al llegar Al pisar la media luna hay que elegir Si es mejor llegar entero y acobrar Perseguido por mi espíritu fatal Les envidio la inconsciencia sin rencor Y que quizá como yo no tengan más Que confiar en la suerte del campeón ¡Muy bien!